Estamos en este momento en una iglesia, en pleno centro de Elvib. Ucrania ruega al cielo, ruega al cielo por el fin de esta guerra y ruega al cielo porque no pase lo peor también en este costado del país. Hay mucha gente todo el tiempo en las iglesias acercándose a rezar en cualquier horario. Hay algo que está sucediendo en los últimos días en la ciudad de Elvib. La gente está dando todo su tiempo para proteger los símbolos. Están cubriendo todas las imágenes, monumentos históricos de acervo cultural y por supuesto símbolos religiosos. Y también tapeando los vitrales de estas iglesias que desde ya tienen un valor en tanto son acervo cultural, pero además tienen un valor para su identidad. Para entender realmente lo que es el sufrimiento de este pueblo, me parece que hay algo que lo simboliza y es este pasillo por el que vamos a pasar ahora. Ustedes ven iconografía religiosa, detrás redes de camuflaje. Fíjense ustedes, el altar de los caídos. Imágenes religiosas y aquí al pie vainas, cartuchos, restos de lo que parecería ser armamento. Y en el medio, entre todo esto, los rosarios. Y aquí, en largo pasillo, recuerden ustedes que este país tiene una guerra desde hace muchos, muchos años en cuanto al costo que ha tenido para las vidas humanas. Recuerden que en 2014 se produce la anexión de Crimea y hay un conflicto latente desde hace años que se ha cobrado muchas vidas. Aquí está el pasillo de los caídos, los caídos de aquí, de este lugar. Y también en este pasillo, las imágenes de sus hijos, dejando un mensaje para sus papás. Ana Shishkov, de cuatro años, yo sé que mi papá Sasha es el mejor y el más valiente de todo el mundo. Aquí, Mas Kim dice, estoy mirando a una estrella en el cielo y estoy mirando a mi papá. Fédir dice, realmente desearía que nadie fuera a la guerra, que haya paz finalmente. Siguen las fotografías de los caídos, de los y las caídas, que hay algunas fotografías de mujeres. Y esto desemboca en otro altar, donde la gente se acerca a pedir por el final de este nuevo conflicto que actualiza, que actualiza y refuerza el dolor de un pueblo que viene sufriendo, como ustedes ven aquí, hace muchos años, que ha perdido muchas, muchas vidas. Estas son tan solo algunas de las imágenes, pero esto también tiene que ver con lo que quieren proteger en este momento. El resguardo y el celo con la simbología, con sus iglesias, con los homenajes a sus caídos, que por supuesto se entrelazan con los símbolos religiosos. Por eso yo les mostraba ese altar con las vainas, con los cartuchos, con lo que parecerían ser las tazas metálicas en las que algún soldado en alguna trinchera habrá tomado algo, habrá vivido algo. Toda esta simbología es lo que hoy están también queriendo proteger, además de sus propias vidas y además de sus familias. La ciudad de Elvib se ha convertido en una suerte de capital alternativa, porque claro, es inviable seguir con operaciones de empresas, de organizaciones internacionales, e incluso con redes de diplomacia en una capital sitiada y asediada constantemente como aquí. Además, asediadas también las localidades aledañas. Entonces, la atención del mundo parece estar puesta en este lugar, en Elvib, que al mismo tiempo que recibe a los desesperados de todos los puntos de Ucrania, que hoy están sufriendo el asedio y las hostilidades constantes, se prepara también para lo peor. Todos tienen que estar preparados para lo peor. Y uno de los aspectos más salientes, al menos que recogimos en los últimos días, es la necesidad que tienen, primero de reforzar su fe, de reforzar sus redes comunitarias, y también de proteger los símbolos que hacen a su identidad. Esta es una guerra que ellos entienden que tiene que ver con la reivindicación de su propia historia, de quiénes son y de qué mundo y a qué mundo quieren pertenecer.